Cuando la vida se desacomoda, me voy a decir, lo mejor está por llegar. Lo más bonito está por llegar. El pasado es memoria, el futuro es la esperanza. Así nos dijo el Papa Francisco. Cuando yo creo que todo lo mejor está por llegar, entonces soy una persona de esperanza. Creo que el futuro depende de Dios. ¿Y por qué el futuro depende de Dios? Porque Jesucristo ha vencido la muerte con el poder de su resurrección. Porque Jesucristo ha destruido el mal, el pecado, con el poder de su resurrección. Entonces usted y yo no seguimos a un Dios derrotado. Seguimos a un Dios que es el que derrota, es el que vence el mal. Por lo tanto, todo va a estar mejor. Lo mejor está por venir. Aunque haya cosas que yo no entienda, aunque haya interrogantes profundos sobre mi existencia, lo mejor está por venir. Lo creo. Hago este acto de fe.